La presentación de la Tandil y le pedimos a Ariel Isla, que fue el relator de la Tandil y a que venga unos minutitos y él dijo, voy. ¿Cómo estás Ariel? Hola Ariel, qué lindo también. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gran transmisión, Ariel. Muchas gracias. Nos divertimos mucho, eso más lindo. De la ATA, la Asociación Tandilense de Atletismo, que bueno, fue tomada también aquí por el ECO Multimedios, desde la radio, desde el canal, acá estuvo Francisco. Y gran trabajo de todos. De Carpo Producciones, de todo. Ariel, ¿qué te acompañaba? Damián Cáceres, un amigo, colega, que estuvo trabajando mucho tiempo en La Nación. Habíamos hecho algunas cosas para La Nación Corre en carreras de Buenos Aires. Buen dúo. Ay, qué importante. Mirá, mirá quién tenemos nosotros. Nos llevamos muy bien trabajando, interlocutamos bien y bueno, tuvo mucha repercusión porque te contaba así fuera de aire, lo bueno de que la transmisión pueda llegar a todo el mundo, es que por ejemplo la mamá de ganadores de Lobos, lo estaba viendo, lo vio en vivo a su hijo llegar y ganar, que lo disfrutó tanto como cuando corrió los Juegos Olímpicos. Recordemos que el ganador corrió los Juegos Olímpicos del 2016, venía a ganar el pasado fin de semana en Mar del Plata, en Maratón. Así que, bueno, creo que es un paso hacia adelante también lo que dio Tandilia, ¿no? Seguro. Y ahí todos, imagino, peleando, mirando el pronóstico, si llovía, si no llovía. Se corría igual, pero... Sí, lo que pasa que, bueno, ayer decía, y hablábamos de esto, ¿no?, de la transmisión y demás, en el peor de los días, ¿no? Creo que si es un día no elegido para uno hacer una realización donde hay mucha conectividad, que tiene que ver con aires, con satélites y con señales de celulares, no era el día ayer. Claro. Sin embargo, así todo, me parece que fue más que digno el material. Totalmente. Pueden trabajar con ocho cámaras y, bueno, estar este... ¿Cuántas cámaras? Ocho cámaras en vivo. Qué lindo. Estaba pronto yo también, ahí en equipo, así que también da una tranquilidad porque además de camarógrafo es como un asistente, una persona que uno ya lo mira y sabe que puede contar. Eso de conocer, de trabajar años. Sí, obviamente, de jugar juntos. Eso es importante. ¿Quieren que escuchemos los últimos metros en el relato de Ariel Islas? A ver, a ver. Así era el relato de Ariel, justamente, y bueno, ya a metros de la llegada. Y ya lo veo a Molina por el dron también que va cerquita del banco grandote. ¿Ve dónde nos sacamos la foto? La rambla del lago que lo espera, lo tengo a Molina, ya que va a ingresar el polideportivo en instante nada más. Ya está Molina, ya va buscando Molina. A la gente que está abajo les puedo pedir a los chicos de prensa que se corran del medio, por favor. Ahí van buscando ya a Luis Molina. La última parte de la competencia será victoria para el Lovense, edición 46 de la Tandilia. Pasa el último puentecito, ya lo tengo acá nomás a Luis Molina. Ingresa la moto, va a ingresar al polideportivo. Ahí se viene Molina, solito y solo, Molina, viejo nomás. Ahí está Luis Molina, el Lovense, el olímpico. El muchacho que es fanático de la play de Boca Junior, ingresando dentro de las mangas. Ahí está Luis Molina, ingresando al polideportivo. Será victoria. Las palmas que aplauden a Molina. Se viene Luisito. Ahí está Luis Molina para cortar la faja. Esperando la gente de prensa en el medio de la cámara, buscando también la foto para mañana. Ahí llega Molina. Será ganador. Será victoria. Victoria de Luis Molina. Ganador en 35-28. 35-28 para el hombre de lobos. Ganador por primera vez, exhausto. Hace gestos con la cabeza Luis Molina. Debe tener, obviamente, mucho cansancio, pero tiene la satisfacción. Llega el segundo, Gustavo Fernández, el hombre de los recolectores de Olavarría. Ahí está Gustavito Fernández, el segundo en arribar. Ya tenemos a Gustavo Fernández, el segundo. Esperamos al tercero para ver quién completa el podio. Ya han llegado dos competidores y viene el tercero, el chico Aguilera. Ahí está Aguilera de Saladillo. Será el tercero que fue a buscarlo. Puño, arriba, el chico Aguilera que va buscando el tercer puesto para él. Ha llegado Aguilera. Tenemos tres ya. Eh, Damián. Ahí está, impresionante. Qué gran relato. Te lo voy a decir públicamente. Sos, la verdad, el mejor relator de carreras. Y esto no lo digo yo solamente. Todos los corredores. Porque además Ariel hace un trabajo previo. Se acuerda de todo, absolutamente todo. No, investiga a todos. ¿Cómo se investiga a todos los corredores, hincha, de qué? ¿Qué es lo que le gusta? Porque después hay que estar ahí llenando esos minutos que se hacen interminables. Para poner palabras, para poner emoción. Y te lo quiero decir públicamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Sos excelente. Es lo que a uno le gusta. Y la verdad que siempre lo digo. Relatar el atletismo, sobre todo la Tandilia, es el mundial. En serio. Lo digo en serio. No miento. Para mí es... Nací casi con eso. Arranqué en los medios casi con eso. Y es lo que más disfruto. Lo que más me gusta. Es cierto que me desenchufo de todo. Me desenchufo de todo. Ayer tuve la suerte de que me acompañó mi hijo. Es la primera vez que va mi hijo. Ay, no. Acompañarme, estuvo sentadito ahí. Y cuando termino la carrera no me da cuenta ni que estaba. Porque me meto mucho en la carrera y no miro alrededor. ¿Dónde estabas cuando hacías ese relato? Pero siempre hace años que voy en moto, que vas ahí al lado y tenés para contar un montón de cosas. Acá tenía 32 pulgadas para contar, donde no te permite tanto por ahí la periferia, ir viendo qué pasa en la calle, la gente que está. Hacer algún chiste con alguien que está arriba de la calle. Esto no lo podés hacer porque vas teniendo la periferia que te dan las 32 pulgadas del televisor que uno tiene en el monitor. De todas maneras, tuve la suerte por primera vez de poder relatar las dos carreras a la vez. Porque iba relatando los varones y en la pantalla partida tenía la punta de las damas. Entonces también estuvo bueno porque la gente podía ver las dos alternativas. Ah, estuvo bueno. Una gran transmisión. Ariel, te agradecemos nosotros para no molestarte a vos. Mañana seguiremos repasando la Tandilia con las notas que se hicieron. Con un hito, perdón que te corte. Con un hito, que fue la despedida del atletismo de Elisa Númico Banea. La más grande de toda la historia de Tandil. Una de las más grandes de la Argentina. Olímpica, 11 años invicta en la Argentina y 15 Tandil y Asensuador. Se retiró ayer con un quinto puesto. Mañana vamos a escucharla a ella. La nota que le hicieron ustedes, que fue una nota muy emotiva por cierto. También con la ganadora, María Luján Urrutia. Es que mañana nos va a venir a visitar. Perfecto. Mañana nos va a venir a visitar María Luján y también gracias por el contacto. Por nada, es un placer. Mañana va a estar por acá también María Luján Urrutia. Ariel. Qué bueno. Aparte que me gusta la Tandilia, que lo hago con penetrada a Claudio y él. Todos los años escucha la transmisión y la mira y lo hago poner el atletismo rápido. Escuchame lo que me pasó a mí. No relaté, pero digamos, yo estuve en la Tandilia con la radio durante muchos años desde el estudio, haciendo lo que se puede hacer desde el estudio, acompañando a los que están en la calle. Chicos, escuchen lo que me pasó a mí. Me desperdé, prendí y ya sabía terminar. Muy rápido, muy rápido. Me desperté muy tarde, porque había trabajado mucho, pero me acordé. Me acordé y prendí y ya no, no. Bueno, es que tiene que ir en YouTube, puede correr el cursor y ir hacia atrás. Claro, la vas viendo. Pero claro, y esta llegada espectacular. Digo, ¿qué se debe sentir? Por un lado, relatar esto que, como decías vos, es muy, muy importante, pero también esas ganitas de correrla. No, nunca la voy a correr, creo. ¿No? La disfruto más de afuera, esta carrera. Las otras no sé, pero esta la disfruto de ahí. Entiendo que ese es el lugar que quiero estar. Y ahí está Ariel y lo hace muy bien. Ariel, te queremos. Felicitaciones de nuevo, Ariel. Hay que resaltar el trabajo de los colegas, de los compañeros. Para todos, para todos los chicos que trabajaron, la verdad fue excelente. Yo los imaginaba, o sea que me ponía ahí, en la piel de cada uno, las señales, sí, claro. Las señales de los celulares, digamos, uno la ve de otra manera, uno ve desde la parte técnica. ¿Cómo hicieron? Entendés el sufrimiento. Aparte Beto ahí me mandaba unas fotos y nada, iba viendo el laburo, la verdad que maravilloso. Viste que decís, hay que estirar, estirar, hasta que salga la otra, que la gente por ahí no lo sabe. La que la remaron hasta la entrega de premios. Mucho. Impresionante. De la hora y media. Yo vi nada. Entrevistamos a todo el mundo. Impresionante. Gracias Ariel y felicitaciones de nuevo. Muchas gracias.